Hola, mi nombre es Samuel Cáceres y hoy conoceremos el cajón peruano. Hola, hoy conoceremos el cajón peruano. Este es un instrumento de madera que pertenece a la familia de percusión. Nacido en las costas del Perú, traído por los esclavos africanos en la conquista de América. Mezclando su cultura, sus danzas y sus ritmos con el continente americano. Dando el nacimiento a diversos instrumentos de percusión que los iban encontrando en su camino y en su alrededor. Como la quijada de burro. La cajita. Una calabaza o un chéquere. Y el cajón peruano. Antes de interpretar el cajón peruano, como cualquier instrumento de percusión, debo aprender a hacer ritmos con mis manos. Si puedo hacer ritmos con mis manos, puedo interpretar este instrumento. La interpretación del cajón peruano es muy sencilla. Tiene dos sonidos. Los sonidos graves. Y los sonidos agudos. Los sonidos graves los hago con la palma de la mano. Los sonidos agudos los hago con los dedos. Este instrumento de percusión lo conocí cuando empezó mis gustos por la música. Específicamente todos los instrumentos de percusión partiendo por la batería, después las congas, timbales y todos los instrumentos que aparecen en Latinoamérica como en todo el mundo. Siendo así, que apareció este instrumento de percusión muy simple y que se puede adaptar a cualquier estilo musical. Por eso para mí es un instrumento muy simple, muy sencillo y lo puedo transportar a cualquier lugar, como también puedo interpretar cualquier ritmo de música. Desde el folclor hasta el rock, pasando por muchos estilos. Si yo puedo interpretar ritmos con mis manos, puedo interpretar este instrumento de percusión llamado cajón peruano. Gracias por ver el video.